Juego amigos, hoy vamos a jugar Slime Play de nuestros amigos de Ruz. Yo soy Pina. Yo soy Omar y comenzamos. Estamos súper contentos porque ahora vamos a seguir jugando con esta línea padrísima que tenemos de nuestros amigos de Ruz. Ya en el capítulo pasado jugamos con el Jelly Bat y es la forma en la que puedes hacer que tu baño sea como de gelatina. Ahora vamos a abrir estos que tenemos aquí que son Slime Play, Crackle Bat y Usbaz. Todos estos productos son biodegradables, no son tóxicos, no te dañan al momento de utilizarlos que te irritan la piel o algo parecido y son súper divertidos. Para jugar Slime es necesario un bowl porque este se juega en un bowl con tus juguetes, con tus manos. Ahora vamos a vaciar el polvo. Un poco de polvo. ¿Con esto está bien? Yo creo que está bien. ¿Tú crees que sí, Pina? Yo creo que sí. Ahora vamos a poner un poco de agua. Eso. Y vamos a mover. Comenzar a mover. Pues empiezo a sentir una textura un cuanto tanto viscosa. Pero sabrosa. Pero sabrosa. Y ahí va, se empieza a sentir raro. Tenemos que esperar unos minutos en lo que se termina de formar, pero vean la consistencia que está empezando a tomar. Es como viscosa. ¡Guau! ¡Qué padre! Lentamente, lentamente. Para desecharlo, lo único que tienen que hacer es arrojarlo al renaje. Sí, eso es lo maravilloso de estos productos, que son muy verdaderos. ¡Ay, qué rico! Mira, 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 mira. ¿Ves, lo opina? Ya se empezó a formar. El tiempo de espera es muy poco. Es en lo que se van rompiendo estas microbolitas, estas esferitas. Ya está tomando una mejor forma. ¡Miren esto! ¡Vean, vean, vean! ¡Qué divertido! Se me ocurre que traemos alguno de nuestros jugoamigos de juguete. Y lo invitamos a jugar con nosotros. ¡Va! Me late, mira. ¡Vean! ¡Yeah! ¡Ay, miren esto! ¡Miren esto, miren esto, mira! ¿Y sabes qué? Creo que esto, para chicos y grandes, ¿eh? Para chicos se me ocurre que jugar con las texturas, probar cosas diferentes en las manos puede ayudar mucho a los sentidos y a los adultos. Pues puede servirte mucho para relajarte incluso. Es un ratito como para estar haciendo esto. Está divertidísimo. Mira, aquí tenemos la versión para bañeras. ¡Exacto! En donde puedes hacer Uzz, esta versión de Slime Plain es para que lo puedas hacer en un bowl. Y esta edición, este paquete, es para que puedas hacerlo en tu bañera. Y vamos a hacerlo a continuación. ¡Hola, amigos! Vamos a jugar con Uzz. Y para Uzz necesitas tener el agua tibia. No espolvoreas el polvito. Y tenemos que revolverlo, Pina, y esperar de 5 a 10 minutos para que se forme tu baño de Uzz. Entonces yo creo que esto va a estar súper loco, súper divertido. Vamos a ver también Crackle Bath, que es otro producto de la familia Simple Kids, cortesía de nuestros amigos de Grupo Rus. Y esto es Crackle Bath, que es 100% diversión segura para tu baño. Y tiene abre fácil. ¡Oh, súper! Mira, o sea, ni las tijeras utilizamos. Tenemos aquí agüita tibia como si fuese una bañera. Y ahora Pina va a agregar el Crackle Bath. ¡Listo! Ok, escuchen por favor cómo esto empieza a ser. ¿Se acuerdan de esos dulces que hacían esto en tu lengua? Bueno, ahora lo van a tener en el baño, en todo el cuerpo. Está muy divertido. Escuchen, escuchen, escuchen. Entonces puedes agregarle un poco de jabón para hacer esto. No, en serio. Estamos simulando el efecto de estar en la bañera. Eso, ya con eso, ya con eso. Si no, luego al rato vamos a hacer aquí una fiesta de espuma. ¡Fiesta de espuma! ¡Uy! ¡Mira los sabrosos! Sí, claro. ¡Mira ahí, me vi, me vi! ¡Oh, y esto ya se intensificó! A ver. Ya se disolvió prácticamente todo el producto y sigue explotando. Sí, exacto. No es que se acaben los cristalitos y ya no haya más tronidos. Están las burbujas de la felicidad. Pues esto es Crackle Bath. ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Está súper padre! Y es 100% seguro. ¿Y qué pasa una vez que terminamos de utilizar Crackle Bath? Nada más dejamos que se diluya en el agua que se va a ir para la cañería. ¡Y listo! No pasa nada. Es biodegradable, no es tóxico y es súper divertido. Vamos a ver qué sucedió con nuestro baño de Uzz. ¡Y así fue como quedó nuestro Uzz! Pues quedó loquísimo. Le voy a pedir a mi queridísima amiga Pina que se bañe en él. Como no podemos meter a Pina, metemos a nuestro amiguito. ¡Oh, sí! ¡Ah, ya, ya! Yo creo que todo lo que es la línea Simple Kids está padrísima, está súper divertida. Y vean la textura que alcanzamos con el Uzz Buff. Está padrísima. Pero tenemos, por ejemplo, también el Slime Play. Déjame atravesar tantito para que vean cómo se hizo ya. Vean esto, vean esto. ¡No! ¡Esto! ¡Pina! Y ahí se hilito, mira. Y entonces puedes jugar con tus juguetes porque este es el que está listo para... ¡Ve eso! O sea, puedes levantar un juguete. La diferencia entre uno y otro es clarísima, ¿no? Este es como más babita. Este es Uzz. Y aquel ya se hizo un Slime que puedes hasta hacer como una pelotita. Y yo creo que lo vamos a dejar nosotros más tiempo aquí para ver qué pasa. Pina ya está jugando con él y se está divirtiendo de lo lindo. Mi favorito por la textura es el Jelly Buff porque vean, ve eso. Es como nieve. Está padrísimo. Está divertísimo. Estás adentro de una especie de gelatina, pero suavecita, como arena, como... No sé. Me encantaron. Crackle Buff es muy divertido por cómo está sonando el agua, cómo explota. Uzz Buff, pues, ¿quién no se ha querido bañar alguna vez en Uzz? Pues, el Slime Play, puedes hacer muchas cosas con él. Y obviamente el Jelly Buff, que es como una especie de nieve, pero que está espectacular. Y miren todo lo que hemos... Vean lo que hicimos aquí. Seguros para las personas que lo utilizan y seguros también para el planeta. No tienes problema a la hora de desecharlos. Exacto. Tienen la facilidad de que cuando lo enjuagas con el agua se va. En este caso, si tienes que poner un producto para desbaratar esta como gelatina, se vuelve a ser líquido y se va. Bueno, amigos, vamos a seguirnos divirtiendo. Omar y yo con todas estas maravillas. Recuerden que Uzz Buff, Crackle Buff, Slime Play y Jelly Buff los van a encontrar en cualquier lugar. En tiendas de autoservicio, en jugueterías, en tiendas departamentales, etcétera, etcétera. Cortesía de nuestros amigos de Grupo Roost. Y también pueden encontrar diferentes colores. Así es. Creo que también está padrísimo de esto, no solamente Vero. Está super divertido. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta locura y en esta diversión que ha sido toda la línea de Simple Kids. Pina, muchas gracias. Gracias, Omar. Esto es más para Juegos Juguetes. Y coleccionables. Juegos 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 Juegos.